Estas tres manchas de luz son las estrellas del sistema Gliese 22. No lo vemos, pero un cuarto cuerpo, un planeta 5.000 veces más grande que la Tierra, gira alrededor de la más alejada, la estrella B. Manuel Palacios y Antonio Lipe pertenecen al grupo de mecánica espacial de la Universidad de Zaragoza. Aplicando una sencilla fórmula han llegado a descubrir al planeta BB. Fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la ley de Newton. BB es el planeta más grande descubierto hasta ahora por el ser humano. Un cuarto cuerpo que está dando vueltas o está orbitando alrededor de esta estrella B. Este cuarto cuerpo tiene que ser un planeta porque la masa que se ha determinado es suficientemente pequeña como para que la atracción gravitatoria no llegue a producir reacciones nucleares. Más de un año de mediciones con una nueva técnica desarrollada en Santiago de Compostela han permitido a los matemáticos descifrar la alteración de la órbita de la estrella B. Las matemáticas están metidas en todos los sitios y gracias a las matemáticas se pueden obtener resultados. Es difícil que algún día lo veamos. Está a 35 años luz, pero BB ya es el planeta más grande fuera del sistema solar que el hombre ha sido capaz de intuir.